El día de hoy traemos algo diferente al canal pero que sin duda tienes que ver, es una herramienta magnífica para el gaming en computadora, en consola y hasta en dispositivos móviles, como ya pudieron ver en el título hablaremos de un mando de edición especial de Halo, exactamente es el mando inalámbrico Xbox Elite Series 2 edición limitada, el cual pudimos conseguir directamente desde Amazon a tan solo 5200 pesos mexicanos o 260 dólares aproximadamente y que a día de hoy se encuentra disponible ya en 15 mil pesos mexicanos desde la propia tienda de Xbox en Amazon, lo cual es una completa locura, de hecho ya está también en Mercado Libre y otras páginas más con un sobreprecio, esto por el mero hecho de ser de edición limitada y que posiblemente con el tiempo el valor crezca por ser un objeto de colección, este mando como todos sus accesorios lógicamente están completamente inspirados en la saga de Halo, primero, haremos un unboxing, te mostraremos las diferencias que tiene con un mando convencional y finalmente te diremos nuestra opinión y si realmente vale la pena adquirir un mando como este, bueno sin nada más que agregar, comencemos primero que nada cabe mencionar que la caja es exactamente de las mismas dimensiones y características que la de los mandos de la serie Elite, con la única diferencia que esta es la edición especial de Halo Infinite, lo primero que encontramos es un estuche en un bonito verde militar con el logo bordado del Comando Espacial de las Naciones Unidas, abrimos y por aquí tenemos el mando, que está completamente inspirado en la armadura del jefe maestro, en la parte de arriba podemos ver grabado su número de identificación, es decir 117, en el mando no solamente observamos el color militar verde icónico de la armadura, sino que también el pad es de color naranja traída obviamente del visor del casco, otra cosa también que llama bastante la atención son los detalles de desgaste, que sinceramente se ven bastante reales, o sea realmente parece que está desgastado pero no, así es el diseño, contamos con una textura rugosa en la parte color negro del mando, que sinceramente es bastante bonita y sobre todo muy agradable al tacto. Y bien, antes de mostrarte más a profundidad el mando, veamos lo que viene dentro de la caja. Por aquí tenemos un cable tipo C color verde militar bastante robusto, tenemos aún más cosas y es que aquí podemos encontrar un sobre con el manual de uso, que nadie va a leer obviamente, pero detrás de todo esto tenemos un papelito con el logo de Halo Infinite y atrás de él un código para este juego que desbloquea un colgante para arma. Yo esperaría alguna skin o otra cosa más interesante, pero bueno un colgante para arma supongo que está bien, ¿no? Ahora, la principal diferencia a un mando convencional sería que viene con la opción de añadir botones adicionales gracias a unas palancas que puedes colocar en la parte trasera, exactamente cuatro. De esta manera tienes más atajos a la mano para sacar algún arma, para lanzar algún objeto, etcétera, etcétera. Esta funcionalidad es la más explotada por jugadores competitivos y que a los más casuales puede incomodar un poquito, pero bueno ya es cuestión de acostumbrarse y obviamente de valorar si realmente necesitas algún botón extra. Por ejemplo en Fortnite como construyes yo creo que es un poquito más útil que en otros juegos. Asimismo contamos con la opción de poder ajustar la presión de los botones superiores con tres diferentes sensibilidades, alto, bajo y medio. Esto puede otorgarte mayor velocidad al momento de apuntar, al no tener que presionar todo el gatillo sino hasta el punto que tú quieras. Este mando como todos los de la serie Elite tienen la opción de elegir perfiles, puedes poner en uno Call of Duty, en otro Fortnite y en otro Halo. Característica que los mandos convencionales no tienen. Otro punto muy interesante es que con este tipo de mandos te olvidas de las pilas o de las baterías y es que la propia funda incluye una base de carga para poder cargar tu mando. Esta se carga con un cable tipo C directamente desde fuera de la funda y esto es para que cada que guardes tu mando este se carga automáticamente. Arriba de los pines de carga de la batería tenemos grabado Echo 216, referencia al piloto de la nave principal. Esta misma funda incluye recambios de sticks, un pad extra en forma de cruz y las cuatro palancas que ya mencionamos junto con una herramienta para ajustar las palancas del control. Pues lo primero que noto en el control principalmente son las texturas, o sea como que los bordes acá son como que muy, pues no sé, bastante curiosos, como que se siente chido y yo creo que también el peso, o sea como que el hecho de que tenga otro tipo de pila y ya no use como que pilas convencionales hace como que le dé un gran peso. Y en lo personal a mí me gusta eso, o sea me gustan las cosas pesadas sobre todo a la hora de jugar. Lo que me pasa con el otro control es que lo siento muy ligero y pues sí, no lo veo como una desventaja pero sí como un factor para comodidad. Estoy con el gatillo como a la mitad, o sea como que un poco durito o más rápido y se siente un poco distinto. O sea no tienes que apretarle tanto, no tienes que sumirlo, entonces lo siento algo... Pues todo lo demás además de los gatillos yo creo que se siente similar, no te voy a mentir. Ahorita ya se me olvidó que es un premium, o sea si bien lo siento premium es porque está un poco pesado y porque tengo los botones de abajo que aún no los he configurado para nada, entonces por ahora no me sirven. Pues el diseño la verdad está chido, o sea si me gusta y se ve fresón. Tiene buenas texturas, o sea como que el detalle incluso de que parece puteado pero realmente es parte del diseño, es como que algo chido, está como que muy militar Halo, entonces es como... Está chingón. Igual las... ¿Cómo se llama? Pues este pad de teclas está bastante chido. Creo que la diferencia pues radica en los gatillos, que no estoy como... ¿No estás explotando eso? Ajá, no siento que me esté ayudando mucho. De hecho hasta como que me estoy como tardando en acostumbrarme. Yo creo que es mucha mamada, o sea... Bueno, no mucha mamada, más bien creo que es un precio bastante exagerado, pero entiendo por qué es Elite, entonces a lo mejor si esta misma versión la hubieran sacado en un control normal, hubiera estado más chido y creo que sí me hubiera animado a comprarlo porque estaría como en un precio de $2,000 más o menos, a comparación de este que está como en $5,000. No creo que sea algo que yo hubiera adquirido a pesar de ser fan. ¿Quieres entonces si la idea es que esté en exhibición, no tanto usarlo, dices? Pues sí usarlo, pero no es para alguien convencional, alguien entusiasta, así como que nada más juegan sus ratos libres. Sobre todo porque los que juegan en control son más de evitarse pedos y yo siento que este control te da más pedos de lo que te puede beneficiar. Y bien, en conclusión, este es un control hecho con mucho amor para todos los fans de la saga de Halo. Considero que está un poco caro para lo que ofrece, pero bueno, el sobreprecio es por el mero hecho de que es una edición limitada. Cada quien valorará el hecho de si vale la pena o no. Yo diría que es ideal para un coleccionista. Sinceramente a nosotros nos gustó mucho el diseño, realmente se apega a la armadura del jefe maestro y sobre todo nos gustó bastante la experiencia de poder usarlo varios días. Y bien, ¿qué te parece el diseño de este mando? ¿Lo comprarías? Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like que nos ayuda bastante. Y bien, sin nada más que agregar te recuerdo que mi nombre es Eduard, esto es Olinguan, gracias por ver.